Hola amigas y amigos, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Yo estaba aquí en mi estudio improvisado que tengo aquí en Inglaterra y estaba escribiendo un post acerca de, una vez más, mi casi obsesión acerca de la neurociencia y de cómo funciona la mente. Lo que me ha pasado es que he hecho un post tan largo que Instagram no me deja colgarlo todo y entonces he dicho, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Así que he decidido hacer un vídeo, un vídeo acerca de la mente. Espero que sea tan útil como ha sido para mí el entender esta información porque ahora me doy cuenta de que muchas limitaciones que tenemos vienen de nuestra mente subconsciente, de los programas que hemos adquirido desde la infancia. La mente se compone de dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es con la que operamos para calcular, para hacer, para pensar, para hablar. La mente subconsciente es la esponja que absorbe toda la información que vamos adquiriendo. Desde que nacemos hasta los 7 años tenemos en la mente subconsciente esta gran esponja que está abierta absorbiendo toda la información. Desde la observación, desde el gusto, a través de todos nuestros sentidos estamos simplemente integrando toda esa información, toda esa información. Por eso dicen, los niños son como esponjas. Pues es tal cual. Imaginad que nuestra mente subconsciente es una esponja. A partir de los 7 años, esa esponja es como que dice, vale, ya tengo toda la información, ahora voy a empezar a actuar. Y entra la mente consciente. Empezamos a crear, empezamos a imaginar, empezamos a inventar, empezamos a pensar. Bruce Lipton, que es uno de mis referentes en la neurociencia y uno de los procursores de la epigenética, tiene una metáfora que es como vamos conduciendo un coche. La mente consciente va conduciendo un coche. Y de repente se pone a hablar con el copiloto. No está ya 100% pendiente de la carretera. ¿Quién opera entonces? Entonces entra en juego la mente subconsciente y dice, vale, lo que no vamos a hacer es que cada vez que yo tenga un pensamiento voy a dejar de andar. Entonces la mente subconsciente está todo el rato operando el 95% de nuestro tiempo, el 95% de nuestro día a día. Por esa regla de tres, si nuestra mente subconsciente es la que ha absorbido toda la información hasta los 7 años, que normalmente son pensamientos casi negativos, porque tiene que ver con la falta de autoestima, la inseguridad. ¿Por qué? Porque empezamos desde cero, desde niños. Entonces al ir al colegio, con las clases, con compañeros, normalmente se ha sentido una sensación de inferioridad en algún momento que ha absorbido el cuerpo en la mente subconsciente. Por lo tanto, si el 95% del tiempo de nuestro día a día estamos operando a través de la mente subconsciente, significa que estamos operando a través de esos programas mentales que adquirimos de pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no soy 100% feliz o tengo metas, tengo metas que no se están cumpliendo y me esfuerzo, me esfuerzo cada día y no se están cumpliendo, quizás sea porque hay un programa mental que viene de esa mente subconsciente que opera el 95% de nuestro día a día, que no es afín a la meta que yo tengo ahora. Si yo ahora mismo, por ejemplo, quiero rodar una película, es posible que haya un programa en una capa de mi mente subconsciente que aprendí de pequeña que no me lo merezco. Hay programas de no merecer, hay programas de miedo, hay programas infinitos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Parar, observar, poner en una nota qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero hacer, dónde quiero estar, qué quiero conseguir, con todo lujo de detalles. Y luego otra vez parar. Y en mi día a día ser muy consciente de cuáles son esos programas, qué son esas cosas que me digo a mí mismo, que me están limitando esa dirección. ¿Qué es lo que me digo cada día? Y ser muy consciente de qué me estoy diciendo cada día. Y también lo puedo apuntar en un papel. ¿Cuáles son los mensajes que yo me estoy dando? ¿Cuáles son? Porque es posible que haya uno de no merecimiento. ¿Cómo voy a llegar yo algún día a hacer eso? Sí, sí, me encantaría. No, no me vas a llegar nunca. En tu familia no hay ningún director, porque nadie ha podido llegar al éxito, y por lo tanto tú tampoco, porque es una herencia familiar. Hay infinitas frases que nos decimos al día y que no somos conscientes. Entonces, ser conscientes, traerlo a la conciencia, traer desde ese subconsciente a la parte consciente, esas frases que nos hemos dicho durante toda nuestra vida, es posible que así podamos empezar a limpiar. Vale. ¿Cómo limpiamos? Reprogramando. Reprogramando esa mente subconsciente. Reescribiendo esos programas mentales que se fueron formando desde que nacimos hasta los 7 años. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hay varias técnicas. Bruce Lipton da tres. Hoy os voy a dar una. Volver al estado Z. De los 0 a los 7 años, esa esponjosidad se debe a que la mente de cuando éramos niños está en un estado, en una onda llamada Z. Es una onda que está por debajo de la conciencia, de la creación, del pensar, de ser elocuentes, de tener expectativas. Está en otra frecuencia. Por lo tanto, si nosotros ahora mismo nos llevamos a esa frecuencia Z, porque ahora mismo normalmente estamos en alfa, operando a tope, si volvemos al estado Z, podemos volver a escribir información que nos interesa tener y que nos interesa decirnos. Para que ese 95% del día a día sea con la información que nosotros queremos tener. ¿Cómo podemos hacer eso? En la edad adulta, el estado Z aparece cuando estamos a punto de irnos a dormir o acabamos de despertarnos por la mañana. Lo que podemos hacer allí es tener preparado desde la noche un audio para nada más despertar por la mañana, ponerme ese audio. O nada más irme a dormir, ponerme ese audio. Hay audios especiales para despertar y otros especiales para ir a dormir. Yo tengo mi canal de YouTube, tenéis el link en mi bio y simplemente os ponéis el audio y escucháis. El audio no os lleva al estado Z. El audio te da la información que tú quieres. Por eso es importante también, si podéis, hacerlo vosotros. Os grabáis un audio y os lo ponéis cada mañana. Tenéis un par de ejemplos en mi canal de YouTube que podéis poneros durante unos días, idealmente durante un mes, el de la mañana, y un mes el de la noche. Si os sirve de inspiración genial para poder hacer el vuestro. Esta información entra directamente al subconsciente cuando estamos en estado Z, en estado de esponjosidad, que es el estado de hipnosis. Estamos en estado de hipnosis justo cuando vamos a irnos a dormir o justo al despertar. Ese es el estado Z y dura muy poquito. Así que en ese momento, antes de empezar a calcular o pensar, nos ponemos el audio y escuchamos. Podemos ponernos el audio durante el día también. Lo que pasa es que irá a nuestro consciente, que sí, que podemos crear desde ahí y estar súper empoderados. Lo único es que no nos está llegando a la mente subconsciente. No está barriendo ese subconsciente con lo que queremos. Entonces es muy importante hacerlo cuando estamos en estado Z. Próximamente haremos otro vídeo con más técnicas para poder programar nuestra mente y vivir la vida que queremos. Mucho amor. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias.